Escija No sé qué día, pero Ferreros a final 27 Está el cielo lleno de rayas cruzadas blancas en el sentido cruzándose supuestamente sentad preocupante hay algunas veces cruzas de un lado para otro sin tener ningún destino y la pregunta es ¿Por qué? Ya ve ¿Hay alguna planta que se da en realidad? Supuestamente los amigos me han hecho Me estoy grabando Un saludo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video